Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito Hoy estamos en, básicamente es un video super random Es un video viendo teorías Y todo lo nuevo sobre el álbum de Bad Bunny Antes de que salga E incluso, jeje, hemos visto una parte de una de sus canciones Que pillín Espero que como no os encante este videito Desde ahora mismo os digo que esas suscripciones, esos likes Sobre todo por el hype que hay por el álbum de Bad Bunny Le agradezco muchísimo chavales, todo el mundo que se suscriba Y todo el mundo que deje su like Lo agradezco muchísimo Y sobre todo no olvidéis compartir este videito con vuestros colegas Tampoco olvidéis que mañana estaremos reaccionando Este álbum por Twitch No a las 6 de la mañana que es cuando sale Hora Española Pero supongo que es por la tarde chavales Supongo no, por la tarde, o sea A las 5 de la tarde, 4 de la tarde estaremos reaccionando Mucha atención a mis historias de Instagram Que tenéis mi Instagram por aquí Porque ahí avisaré de todo, de todo lo nuevo Incluso cuando me levante diré Hago el directo ahora mismo, no sé Puede ser que me dé la pica y haga el directo ahora mismo nada más me levante Pero bueno chavales, que mañana hay directito en Twitch Reaccionando al álbum completo de Bapune Luego muchos me preguntáis que si se subirán vídeos aquí al canal Intentaré que sí, ¿vale? Pero el copyright está distribuido por rimas Y es una cosa bastante complicada Pero todo se intenta chavales Os dejo con este videito sobre las curiosidades Todas las teorías Incluso una parte de una canción de Bapune y del álbum Que ha salido como ya, en plan Es un clip de nada, pero es que lo tenemos Así que nada chavales, os lo dejo Vamos a ver el videito que sacó ayer Bapune ¿Vale? Por Instagram ¿Vale? He visto solo el principio más o menos Y cuando hice lo de la retirada ¿Vale? A partir de ahí digo Chao, chao que hago el vídeo mañana Eh, hubiera hecho el vídeo por la noche chavales Lo que pasa es que ayer estaba reventadísimo Vamos allá Buenos días a todos Gracias por estar aquí Voy a ser breve con ustedes La razón por la que estoy aquí Es para anunciarles mi retiro Ahí es donde lo dejé Ahí dije hasta luego Se ríe Se ríe el mismo, tío Ah, toma por culo ¿Vale? No me jodas, va a sacar un disco de vinilo del álbum Se me cae Ahí como podéis ver está el camión ¿Vale? ¿Va a poner una preview o algo? Aparece de nuevo el camión Qué bien lo hace, tío Qué bien mete hype el cabrón, tío Qué bien mete hype Vale, ahora más o menos Os voy a explicar Por qué se habla tanto de su retirada Y por qué es todo el rollo ¿Vale? Básicamente se habla de su retirada Porque Él mismo lo ha anunciado ahora mismo Pero es como medio troll ¿No? Medio troll Yo lo que Yo, vosotros seguramente Este vídeo va a estar en YouTube Entonces Comentarme por aquí abajo ¿Qué pensáis? Si se retira Si hace lo mismo Danuel Que es un Adiós pero no me voy O No sé Porque vosotros me disteis un montón Un montón de info En el vídeo que subí Danuel ¿Vale? Dármelo en este también Eh Con lo que ha anunciado Pensáis que se retira Que no Etcétera Y bueno También el dato perturbador Y que escuché anoche Y que vi Sobre todo que eso Eso sí que me perturba Es que su padre Su padre Es camionero O era camionero Entonces Por eso ha sacado Todo el tema este Que estamos viendo aquí Del camión Por hacerle un homenaje Yo ahí Chavales ahí digo Mira Se me cae Fuertemente Todo O sea El dato Era un datazo Alto dato Y bueno Vamos al siguiente videíto Porque ahora Este es clave Chavales Este videíto es Es mega clave Por cierto Obviamente El link de este vídeo Lo dejo por Por comentarios Y por la descripción Porque creo que Obviamente Todo el mundo que hace vídeos Se merece créditos ¿Vale? A ver Dímelo mi gente Acaba de salir Un montón de cosas Sobre el último tour del mundo Ya tenemos cover oficial Tenemos fecha Tenemos tracklist oficial Tenemos merchandising Sí Alguna que otra Pista O datito interesante Sobre el proyecto Que esté un poquito escondido Así que Vamos a hablar De todo en el vídeo De hoy Como pueden ver Mirad que feliz De verdad O sea Miradlo Acaba de salir Hace nada Entonces no preparé Un guión Así que iremos Datos sobre datos De todo lo que ha estado saliendo Y estaremos analizando Por lo menos Lo que se sabe Hasta ahora Ya luego que salga El proyecto Voy a estarles haciendo Como siempre El análisis review Una serie que tengo Bastante abandonada No he estado subiendo En constante Pero sé que para este Proyecto No la puedo dejar pasar Comenzando Vayamos con la línea Temporal En que ha estado saliendo Todo bebé tío Como un bebé ¿Sabes? Todo esto Exacto El anuncio de Cheto Es un tema del álbum Anuncio de Cheto Ahora lo vemos Primero Fue que Bad Bunny De la nada Subió un vídeo Nuevo a su Instagram Donde decía Mañana a las 12 De la medianoche Y el vídeo Era el siguiente Se los voy a poner En pantalla Y luego estaremos Analizando El contenido De ese vídeo Esto lo hemos visto Chavales Si pone el vídeo entero Obviamente No No Esto ya lo hemos visto Vale En el vídeo Se comienza Sobre Bad Bunny Viendo una grabación Vieja O viendo un vídeo En la televisión Depende de cómo Lo interpretes Y en ese vídeo Es el mismo Bad Bunny Diciendo como que Hizo una rueda de prensa Para anunciar Su retiro De la música Dato curioso Esa parte del vídeo Sobre el retiro Está grabado Desde diciembre Del año pasado Es que Imaginaros La del proyecto Que tiene este hombre Preparado Que no ha sacado O sea Imaginaros La del proyecto Que tiene Bad Bunny Que no ha sacado Tío ¿Qué cojones? ¿Cuánto tiempo Va a dejar esto? En esta ocasión Podemos ver Que el Bad Bunny Que está De espectador Viendo ese vídeo Hace como una señal De no lo puedo creer O que ridiculez No se sabe Si es como que No puedo creer Que le esté diciendo esto O no puedo creer De que esto Haya pasado Porque lo hace Más bien De una forma En tono de burla Y no de una forma Como preocupante Como que Oh no puedo creer Que se vaya a retirar Si no es más Como que Lo está viendo De una forma Un poco decepcionado Como que No puedo creer Que esta persona Está haciendo Esta acción Efectivamente Es que yo creo Que Bad Bunny Realmente Vamos Todos nos estamos dando cuenta De que ahora mismo No está sacando temas Está un tema por aquí Un tema por allá Etcétera Pero realmente Lo que nos estamos centrando Es que Cada tema que saca Es un palo Y aunque no saque muchos Como antes Que antes A lo mejor Teníamos un remix por aquí Una canción por allí Y tal Saca temas Que son Cada dos meses Cada tres meses A lo mejor cada seis Pero que son Que merecen mucho la pena Y a lo mejor Te tiras esos seis meses Escuchando el tema Hasta que saca otro Y eso es lo que mola Podemos ver Que Bad Bunny Está en un lugar En un cubículo cerrado Que parece un cuarto Pero yo me voy a atrever A decir Que este Es el camión De toda esta promoción Como saben El último tour del mundo La tema Muy buena idea Jajaja Es un camión Ya vamos a estar hablando Eso un poquito más adelante Muy buena idea Hay varias teorías Como que ahí estaba transportando El estudio portátil O que el tour del mundo Sería en ese camión Y Bad Bunny Estaría ahí adentro Como podemos ver Tiene un tocadiscos Tiene varios discos de vinilo Está él sentado Con un televisor Yo interpreto Yo interpreto que él está Adentro de ese camión Pero más adelante En el video Podemos ver que se pone A buscar unos vinilos Agarra uno Que tiene un cover De un camión El cual es el cover Oficial del proyecto Y ahorita más adelante También se los pondré Y coloca el vinilo Y ahí termina el video Hay que empezar Primero con la fecha Oficial La fecha de salida No sé Es... No, la fecha de salida Es... Bueno, en España Pero en otro sitio Supongo que será medianoche En España son las 5 O las 6 de la mañana No sé bien cómo va Será mañana a la medianoche O sea, el jueves A las 12 de la madrugada Sino que será A las 12 de la madrugada El viernes O sea Hay que esperar hasta el jueves A las 11 y 59 pm Me ha rayado muchísimo Un minuto después Que es el viernes A las 12 de la madrugada En ese momento Es que va a salir el proyecto Se ha rayado él O acaba de decir Que es como que era el viernes Bueno, sí Son el viernes A las 12 de la noche Que es el viernes Cuando comienza el día Chavales, que rayada Seguido de esto Los fanáticos super hardcore De Bad Bunny Que saben todas las movidas Procedieron a ese Hacia su página web oficial Y vaya sorpresa Hay merchandising nuevo Entre ese merchandising nuevo Pudimos ver La primera portada oficial O la primera revelación De la portada oficial Esto es lo que hemos estado viendo antes Si bajamos un poquito Si bajamos un poquito Podríamos ver el primer tracklist oficial Que ya vamos a estar hablando de eso Este era como una especie De tracklist Filtrado Porque puede que se les haya escapado Pero luego Bad Bunny Hizo el anuncio oficial Del cover Y del tracklist En su cuenta de Twitter Analizando Un poquito El cover oficial Podemos ver Que Bad Bunny Está en medio De un desierto Está el camión Que es la imagen representativa Del último tour del mundo El camión como vuelvo a repetir Es que representa a su padre Chavales Y a la vida que llevaba Su padre de camionero En realidad es que El cabrón tiene cosas sentimentales Que luego cuando te pones a pensar Es en plan Soy el tío que lo está petando Más en el mundo O uno de los que más lo está petando En música latina Música urbana Y realmente te das cuenta De que tiene cosas que dice En qué momento Por cierto El álbum está Aquí se tapa ¿Vale? Pero está distribuido por Rima Yo Os soy sincero Yo lo he intentado subir todo al canal Pero se puede complicar Y algunos videitos Lo tendré que subir a Twitch Sí o sí Este es el mismo camión Que sale al final Del video oficial de Duckity Es el mismo camión Que aparece en el cover Oficial de Duckity Y es el mismo camión Que podemos ver En el canvas Que aparece ahora En Spotify Cuando estás escuchando el tema Podemos ver Que hay varios detalles Bastante mínimos Pero bastante chéveres Atención a esto Como que Bad Bunny Aparece en el cover Pero su cabeza está recortada Podemos ver Que en el logo del camión Dice El último tour del mundo Podemos ver Que en la placa Dice San Juan Y yo hago lo que me da la gana Y en el adorno frontal Está la calavera Tan representativa De Bad Bunny Como les había comentado En varios videos De las teorías Que por cierto He pegado un montón De teorías Y no No es que soy brujo No es que les voy a poder dar El número de la lotería Simplemente Son datitos Que he visto Son algunos patrones Que se repiten Es que realmente Nos estamos dando cuenta De que él Dejó un montón de pistas En todos los temas O sea yo creo que Este año por lo menos Ha hecho temas Que realmente nos ha ido dando pistas En todos los temas Por ejemplo Vi el otro día un análisis De Da Kitty De Terry Vale no sé si lo conocéis Un canal de reacciones De verdad os lo recomiendo Y le dio una vuelta al tema Tipo filosófico Que es que es lo que merece La música De verdad Y por eso es un tanto fácil Poder descifrar Todos estos secretos Que realmente son como Verdades escondidas Son verdades que están ahí Son verdades que cualquiera Puede ver Pero que muy pocos Se recuerdan Entre eso Podemos ver La temática Será un tour Un tour Que posiblemente Sea en este camión Ya más adelante Hay un dato bastante Inter... Hostia es verdad El último tour del mundo Y va a hacer el tour En un camión O sea Va a meter un camión Porque por ejemplo Obviamente Tendrá que cruzar Pues... Océanos ¿No? Porque obviamente No va a llegar Desde allí Hasta por ejemplo Madrid ¿Vale? Que es lo que yo tengo más cerca Volando con el camión Interesante sobre esto Y hay varias cositas Como por... Que estaría guapo No os lo voy a negar Que estaría muy guapo Que volase con el camión Eso totalmente Os lo tengo que admitir Por ejemplo Yo no lo sabía Muchos de ustedes Me lo enviaron posteriormente Pero el papá de Bad Bunny Trabajaba como camionero Entonces puede que todo esto Del concepto del camión Sea como Un homenaje Hacia su papá ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Que bueno Ya que hablamos de su papá Hay un tema Donde menciona Sorry Papi Que es el tema 13 Y tenemos el tracklist oficial Así que iremos Tema por tema Comentándoles algo El mundo es mío Te mudaste Hoy cobré Maldita pobreza La noche La noche de anoche Con Rosalía Esto va a ser un temazo fijo Te deseo lo mejor Yo he visto así Yo he visto así Me suena muy a estribillo Haciendo que me amas Booker T La droga Buen tema la verdad Da Kitty Que ha sido totalmente un palo No sé en qué momento ¿Vale? Ya veremos Porque obviamente No me voy a levantar A las 6 de la mañana Pero seguramente Cuando me levante Tipo a las 9 10 de la mañana Todos los temas tengan ya Millón y pico de reproducciones O cosas así Está totalmente loco Treyas Sorry Papi Con Abra ¿Vale? Que Sorry Papi Es lo que acaba de mencionar 120 Como habéis dicho Que a lo mejor La continuación de 25-8 ¿Quién sabe? Antes que se acabe Y cantares de Navidad O sea Es que también saca el álbum Ahí un poquito Para Navidad ¿No? Unas cositas Tenemos El mundo es mío Te mudaste Hoy cobré Maldita pobreza La noche de anoche Fit Rosalía Un junte súper esperado Entre ellos dos Uno de los míos Personal que más estaba Esperando a que salga La verdad es que Ese tema Os digo que el tema El álbum no lo vamos a escuchar Según nos dé la gana Vamos a ir del 1 Al 16 Pero sin parar En plan Pam, pam, pam De ruta Saliera Tenemos Te deseo lo mejor Yo visto así El cual es el tema Que está saliendo En las publicidades De Cheetos Les voy a poner un clipsito Para que escuchen Mira, no tenemos que escuchar Lo de Cheetos Chavales Nos lo va a poner ahora Escuchen un poquito Espero que no me caiga El copyright Para que lo chequen Buf Se ve muy duro, eh Nada más entrar En plan durísimo Por cierto Le ha caído el copyright No ¡Wow! Como se le ve Chavales ¡Oh! Qué guapo, tío O sea, es que no Me va a petar la cabeza mañana Mañana cuando esté en directo Que estaré sobre esta hora Me va a petar la cabeza Continuando Tenemos el octavo tema Llamado Haciendo que me amas Tenemos el nuevo Llamado Booker T Que Booker T Es un luchador De la WWE Por eso puse yo Una historia de la WWE No pueden faltar Las Hermanos, hay teorías Por todos lados Me va a explotar Me va a explotar Me va a explotar La cabeza, tío Referencias a la lucha libre En los temas O en los conceptos De Bad Bunny Tenemos el tema La droga Tenemos Duckity Junto a Jay Cortez Tenemos Treyas Tenemos el que ya les mencioné Treyas Que a lo mejor es lo de Estrellas Pero se ha quedado con Treyas, ¿no? Sorry Papi Junto a Abra Que por cierto Abra había muchas teorías Muy poca gente sabe quién es Y Félix Lara Del dúo Lara Project Shoutout para Félix Él me estuvo comentando De que Abra Es una cantante synth pop O de R&B alternativo Que es una cantante Bastante dura Y que es súper lowkey O sea que muy poca gente La conoce Y ligado a esto Podemos ver que Bad Bunny Ya la sigue en Instagram Y es una Qué bueno Qué bueno Os estoy dando cuenta Que Bad Bunny Le acaba de dar Una mini carrera A Abra O sea Abra ahora mismo Hace el tema con Bad Bunny Que va a pegarse Sí o sí Y Abra ahora mismo Tiene el mundo a sus pies La cuenta que realmente Les tengo una captura No tenía ni fotos No tenía nada En qué Hostia tío Es que nada más Anunciarse Mira cuántos Cuántos seguidores tiene tío Y ahora que estoy grabando este video Ya puso una foto de perfil Subió un video Está subiendo bastante De seguidores Por toda esta pauta Que os he dicho Es que es una locura tío De Bad Bunny Y continuando Los últimos tres temas Son 120 Antes de que se acabe Y Cantares de Navidad Que no sé por qué Pero siento que va a ser Un villancico de Navidad Que va a estar durísimo Me pongo un villancico En el álbum Chavales Yo me levanto ahí Y me pongo a bailarlo Os lo juro O sea sin problema Mañana se bailan directo Quiero a todo el mundo Con palomitas Y si queréis un poquito de will Yo os la dejo Aparte de esto Hay como siempre Las teorías de algún featuring Escondido Ya nos lo hizo Con yo hago lo que me da la gana Así que dudo mucho Que lo vuelva a hacer Con este proyecto Tengo fe de que este proyecto Será en su totalidad La mayoría de temas De Bad Bunny Podemos ver Yo también confío En el que el producto O sea en el que el producto En el que el álbum El producto que Que es en sí Lo que consta el álbum Sea solo suyo Es más personal A mi me gustan los temas De Bad Bunny Que son suyos personal Que nos refleja una historia Eso es lo que más me gusta De Bad Bunny Bad Bunny Si que lleva los FT A otro nivel Tipo con Da Kitty Lo habéis visto Pero temas suyos Propios Eso es lo que más me gusta Porque solo hay 3 featureings Y espero que se quede así En caso de que no Igualito Voy a estar bastante contento Con algún featuring estratégico O algún featuring super duro Que vaya a incluir Pero si no los hay Pues realmente Va a ser durísimo Como quiera Por último En lo que se sabe Hasta ahora Como les dije No tengo guion Estoy grabando esto Con toda la información Que he recopilado Hasta el momento Y si sale algo después Pues lo estaré comentando Más adelante En otro video O en el análisis review De el último tour del mundo Pero tenemos Mirarlo tío Que sacó merchandising oficial Esto siempre lo hace Es una estrategia bastante cool El merchandising Está bastante bueno Y bastante costoso Pero Coño que si costoso tío Uno de esos artículos Es una camiseta O un top Sin mangas El cual Con todo el Donde va a ir ¿No? El tour Parte frontal Dice el último tour Del mundo A ver si dice Lo del 2032 A ver que opina Y en la parte Posterior Tenemos el último tour Del mundo Bad Bunny Y pone varias ciudades Pone Miami Orlando Raleigh Filadelfia Nueva York Newark Washington Boston Brooklyn Detroit Chicago Indiana Cuanto menos Bilingüe Nápoles Nashville San Luis Omaha Denver Los Ángeles San Francisco Sacramento Seattle Vancouver Guadalajara Mexico City Sao Pablo Santiago de Chile Bogotá Por cierto Shout out para todos los países Hay gente que me ve De este Miami Que yo flipo Madrid Lisboa Amsterdam Berlín Milano Winchester Manchester Birmingham Y London Y abajo pone EUTDM El cual es El último tour del mundo ¿Vale? Pero el copyright Es del 2032 Entonces No sabemos Si es que Estas ciudades Fueron simplemente Random Y las pusieron Si este va a ser Realmente El último tour del mundo Y será en el 2032 Si todo es Puede ser Puede ser Que el tour sea en 2032 Con el tema del COVID Puede ser Simplemente Haciendo este chiste De que no sabemos Que fecha poner Así que vamos a poner el tour Para 2032 Que de aquí a 2032 Está bastante seguro De que ya se puedan hacer shows Tengo varias teorías Y varias cositas Bastante interesantes Que se me ocurrieron Por algunas cosas Que están saliendo En redes sociales Ya eso lo voy a dejar Para otro video Para no hacer este tan largo Así que por el momento Recapitulemos Y es que mañana Bad Bunny Va a estar en el programa De Jimmy Fallon Lo más seguro Es que hagan algún anuncio Extra oficial Del proyecto O suelten Alguna otra sorpresita O hay alguna cosa Relacionada Al último tour del mundo Y ya mañana Estarían diciendo Oye ¿Y cuándo sale? Pues sale En unas horas Sale a las 12 De la noche Así que mañana Será la entrevista Y a las horas después Vamos a tener El proyecto disponible Este viernes 25 A las 12 De la medianoche Así que Pues nada Si te gustó el video Suscríbete Déjame tus teorías Déjame cuál tema Te llama más la atención Allá abajo En los comentarios Y nada Esperemos a escuchar Este proyectazo De Bad Bunny Gracias por ver el video Trapetón en la casa Dí que sí padre Me voy a suscribir Porque es que es un grande Increíble chavales Increíble Bueno No sé No sé ¿Vosotros qué opináis? A ver A ver Espérate Que te voy a luchar tu video Por aquí ¿Qué opináis? Después de lo que habéis visto Darme Cuatro opiniones Fáciles Espero que os haya gustado el videito Ya sabéis que Todos los likes Todas las suscripciones Se agradecen muchísimo Y por cierto No olvidéis que estaremos En directito reaccionando Al álbum entero Y que luego Si Dios quiere Se podrán subir todas las canciones Al canal Que seguro Que yo lo intento Eso os lo admito Yo intentaré subir todas las canciones Ya sean en un mismo video O en diferentes videitos Bueno También comentadme Si queréis que lo suba en un video O en diferente Eso ya depende de vosotros Os dejo chavales Chao